Se declara un incendio con dos hoteles rurales afectados. El fuego avanza y comienza la actuación de los efectivos de la UME. La unidad militar de emergencias se encuentra en la localidad con quense de Priego, preparándose para la campaña de incendios forestales. Un dispositivo aproximadamente de unos 400 hombres y mujeres y alrededor de 100 hombres de distinto tipo, con la finalidad de adiestrarnos y preparar la campaña de incendios forestales de este año que se aproxima ya. Y para nosotros es un auténtico privilegio estar en la provincia de Cuenca, en este paisaje maravilloso e idílico, que además se ajusta muy bien a las necesidades de este batallón para preparar precisamente la campaña. Las pruebas se realizan en tres fases. Unidades menores de pelotones y secciones con autobomba y ataque directo al incendio con apoyo aéreo. Una segunda fase que integra la anterior en una compañía mayor, que es la que actúa contra los incendios. Y la tercera y más importante. Es un ejercicio de 24 horas sin solución de continuidad, trabajando día y noche a nivel batallón. Esa es, digamos, la fase más importante del ejercicio, en la cual el jefe del batallón dirige a la totalidad de los hombres que tiene bajo sus órdenes. Coordinar la UME con el resto de unidades en lucha contra los incendios de toda la región es otro de los objetivos. En lo que a concierne al dispositivo de la comunidad autónoma son muy interesantes. Les ayudan a engranar estos dos dispositivos y a que la unidad militar de emergencia se integre en el sistema de manejo de extinción de incendios forestales de esta comunidad. Esta unidad desplegada en Cuenca es también un ejemplo fuera de nuestras fronteras, según ha destacado el delegado del gobierno en Castilla-La Mancha. Una calidad en vuestro trabajo que se ha convertido en un ejemplo en toda Europa y ya hay ejércitos de otras partes de Europa que están intentando tomar como modelo la gestión que se está haciendo en evitar incendios y catástrofes naturales. Han sido desplegados un total de 379 efectivos, más el apoyo de un centenar de medios terrestres que se mantendrán hasta este jueves 16 de junio en la zona.